Te amo, de Franco de Vita, dedicada para las mujeres bonitas, que hoy sea el mejor día de su vida. Gracias por seguir la página Radio Santo Tomás. Abrazos y mil bendiciones. Y recuerden seguirnos por YouTube. Podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa, como dos tontos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decirte, ah. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, y ya te imaginaba, sí. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y decirlo lo que siento con estas palabras. Te amo. Y de pronto nos odio el silencio, y nos miramos fijamente, uno al otro. Te amo, tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré, que estás jugando. Te amo, me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decirte, ah. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba, sí. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y decirlo lo que siento con estas palabras. Te amo, como no es tan fácil de decir, y decirlo lo que siento con estas palabras. En ese tiempo te buscaba, ya te imaginaba, sí, así Te amo, aunque no es tan fácil de besar Y decirlo lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo